¿Qué me decías, Dardito? ¿Qué querías que me sacara esto? Ok, me lo saco ¿Qué querías, Dardito? ¿Que yo me sacara para qué? ¿Qué querías? ¿Que yo me sacara qué? ¿Qué querías qué? ¿Qué querías que, carajo? ¡Basta! ¡Basta! ¡Hijo de puta, basta! Me van a enloquecer Dardo, no me podés abandonar No me podés cambiar por esa bota con bigotes Respira hondo Tranquila, Mari Respira hondo Tranquila ¡Hijo de puta! ¡Basta! 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 ¡Chica, Elena! ¿Te vas a tu cama? ¿No la veas así a mamá? ¿Y vos? No me mire con esos ojitos No me mire con esos ojitos ¡Basta! ¡Basta! Yo no me voy a bajar a Bucaragua. Sí. Ahí viene la señorita Karma. Hola. Hola, señorita Karma. Estamos bien. Chicos, ahora estamos bien. Tardito, estamos bien. Ahora, vamos a hacer un momento. Noni noni de anteojito. ¡Hijo de puta!